¡Suscríbete al canal! En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en factores de poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral porque con la certificación laboral vas a tener muy rápido una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCEA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral. Comunícate con ellos al número telefónico que está en pantalla, es un número de WhatsApp, les escribes, ellos te van a responder muy, muy rápido. También los martes hacen un live por su cuenta de Instagram que la tienes ahí en pantalla, arroba UCEA Legal. Lo hacen a las 6 de la tarde y te informan de todo lo que tiene que ver con la certificación laboral. Y en un ratico, ahora cuando entremos en la entrevista, te voy a mostrar a quién embelleció hoy Caloyero Tramonte, que si quieres hacer con él, si te quieres cambiar el look, si te quieres poner bello o bella, haces la cita a través de su página web que es tured.com o a través de su aplicación que es tu red si la bajas en tu teléfono inteligente. Hoy es martes porque hoy hay fuego y candela porque hoy está aquí conmigo presente Laura de Rosa. Laura está aquí, bueno, ya todo el mundo sabe, adivinaron quién estaba aquí, quién estaba hoy poniéndose bella con Caloyero Tramonte. Laura, que está aquí, está nerviosa, Laura está nerviosa. Yo siempre estoy nerviosa y todos los días lo digo, a cada rato lo digo, yo le tengo miedo a las cámaras, pero bueno, aquí estamos. Pero cómo es eso, Laura, cómo es eso que tú le tienes miedo a las cámaras. Pues ya, le tengo miedo a las cámaras. Pero a esta le tienes más miedo que a cuando hablas vía remoto. Mira, es siempre, con cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Tan bonita que es Laura. Ah, dígame esos comentarios cuando sale fuego y candela, todo el mundo se vuelve loco con Laura. No, pero es que ese no es el tema, el tema es independientemente de lo que uno hable o diga, el comentario de lo que uno dice es lo importante. Imagínate que estuviéramos haciendo el programa en radio. No te da rabia eso cuando tú dices algo importante y entonces empiezan, pero qué bonita es, Laura, y dices, pero lo que dije, lo que dije. Exacto, exacto. No les importa lo que dije, por qué tienen que hablar de lo bonita que soy. Cada quien se quedará con lo que sea, pues. Escuchen lo que dije, por favor. Pongan atención. Exacto. Bueno, yo tengo que darle las gracias además públicamente a Laura, porque ha llegado un momento de vida tan importante, de verdad. De verdad, para apoyarme, apoyarnos, Laura, de verdad está siendo muy solidaria en este momento, que necesitamos de todo y de todos, porque estamos trabajando horas extras con esto de la demanda para responderla. Ahora, tenemos con qué, ya se los dije en el primer segmento, pero tenemos como que difícil es cuando uno tiene demasiado material. Exacto. Es más fácil cuando uno tiene pocas cosas, ¿no? Cuando uno tiene tanto material, resumir y compactar es mucho más difícil. Y pues, bueno, en eso estamos. Y Laura está aquí apoyándonos para que agárrate, no sé qué decir. Le estoy diciendo que me haga unos cuantos agárrate y no quiere. Vamos a pedirle a los seguidores que voten, voten, por favor, aquí en los comentarios. Laura, Laura debería quedarse uno unos días aquí para que yo descanse. Díganle sí o no, por favor. No, lo que yo puedo sí es proponer como varios días de Fuego y Candela. Eso te va a dar ahí más o menos de descanso. Bueno, yo creo que sí. Descanso, pero así lanzármelo todo, no, no. Buenísimo cuando yo hago Fuego y Candela, porque es que yo casi que no hablo. Yo dejo que Laura hable. Por eso es que todavía no hemos definido quién es Fuego y quién es Candela. La cosa va, como dijo algún seguidor, que no recuerdo su nombre. Bueno, siempre hay muchos comentarios muy buenos. Y eso depende del viento. A veces tú eres Fuego, a veces eres Candela y viceversa. Entonces, chévere, eso está. Este es el Fuego y Candela número 15. Laura lleva la cuenta. Yo soy malísima para los números. Y el primero del 2022. Así mismo es. Así mismo es. Y bueno. ¿Cómo ves el 2022? Laura, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, si hablamos del tema internacional, vamos a tener que hacer un programa aparte de Fuego y Candela. A lo mejor el jueves podemos plantear todo el panorama internacional. Pero a nivel nacional vamos a seguir con el mismo circo, con la misma ruta pautada. Lo bueno de esto es que hay un importante sector de la población que ya entiende qué es lo que está pasando. Sin embargo, hay otro sector que son los rezagados, como alguna vez lo explicamos en esa curva de aprendizaje. Los rezagados que son la mayoría tardía, como bien lo dice su nombre, llegan tarde a la información. Y pues básicamente no terminas de entender que esto es un loop, es una rueda de ratón y lo hacen adrede para que justamente haya esta lucha de pareceres y lo que nosotros hagamos es perder el tiempo. Diluyéndonos en el tiempo. Ahora, ¿cuál es la nueva? Ya salimos de las elecciones, ya planteamos qué está pasando con las elecciones, ya mostramos qué fue lo que sucede con Varinas. Y en este último caso de lo que sucede en Varinas y no de las propiamente las votaciones, que no son elecciones y lo vuelvo a repetir nuevamente. En dictadura o en tiranía no hay elecciones, no se elige a nadie, se vota. Que es simplemente el acto de introducir un papel en la urna, pero hasta allí no se elige a nadie porque ya los resultados o los ganadores ya están electos, por quienes cuentan los votos. Ahora con el tema de Varinas, ¿qué pasó? Nuevamente la opinión pública se diluye en el debate explicando, no, es que sí fue una legítima votación, no, es que sí fue el pueblo. Entonces las personas que dicen eso tienen que pensar, porque entonces aquí tenemos mucho que hacer de análisis crítico, es, ok, entonces si la gente en Varinas salió hastiada, eso quiere decir que el resto del país lo ganó efectivamente la narcodictadura, porque entonces no tiene lógica. Si las personas dicen, miren, Varinas sí, entonces ¿qué pasó en el resto del país? No hay lógica y hay que entender que es la dinámica con la que se juega en la narcotiranía, justamente en el narcorrégimen, es, vamos a tener una población confrontada entre pareceres y después entonces viene una ruta que está pautada. Ya vino las votaciones que le dio legitimidad al CNE, ¿por qué? Porque si en Varinas en efecto gana la pseudo oposición, eso quiere decir que el CNE hizo su trabajo, eso quiere decir que lo que decía el rector de Márquez, que decía, es que el CNE es medianamente transparente, entonces no es medianamente transparente, es totalmente transparente. Y eso le da el espacio para dos cosas que son sumamente importantes. Uno, que es la comunidad internacional, entonces dice, ok, vamos a terminar de desentendernos de este asunto y deja que resuelvan los venezolanos su tema en votaciones, que básicamente es lo que lo necesitan. Y por el otro lado es, entonces el CNE sí es legítimo. Mira, todos los de la pseudo oposición, inclusive Guaidó, fueron a esa pseudo elección y están reconociendo el CNE. En consecuencia, el CNE sí es legítimo, con ellos sí se puede contar y podemos ir entonces a un referéndum revocatorio, que es el nuevo paso de esta ruta de pérdida de tiempo en la que nos tienen. Pero es que ya, yo creo que ya hay una trampa, ya cayeron en la trampa, o sea, ya salir de ahí es muy difícil, Laura, o sea, ya hubo regocijo por un resultado con un organismo colegiado como el CNE, ya no hay forma de desconocer ese organismo porque ya celebraste con ese organismo el resultado. Y ya hoy se dio, o ayer, ya el CNE anunció que pues ya el revocatorio está en marcha. Exactamente. De manera que caer en esa trampa del revocatorio ya va a ser, ya eso está cantado. Exactamente. Y tanto es así que no hay, hubo tres solicitudes aprobadas por el CNE ayer, ayer 17. Entonces, ¿ya está? ¿Ya está listo? Ah, ok. Entonces, ahora nuevamente vamos con el pensamiento crítico. Eso quiere decir que si se hace un referéndum revocatorio, entonces ¿a quién revocas tú? A un presidente legítimo. Si tú tienes un presidente legítimo, entonces ¿cuál es el papel de Guaidó? Si tú evalúas cuál es el papel de Guaidó, entonces ¿qué pasó en el 2019? Nosotros vivimos una realidad alterna, ¿o qué fue lo que sucedió? Y si es así... ¿A quién le diste la platica? ¿A quién le diste la platica? Comunidad Internacional, ¿a quién se la diste? Pero además, Comunidad Internacional, especialmente 60 países en ese momento, ¿a quién le diste reconocimiento? Y eso quiere decir, echando más para atrás, que esas elecciones del 20 de mayo de 2018, entonces fueron legítimas también y que él de verdad ganó. Entonces, es cuando nosotros empezamos a analizar las cosas hacia atrás, nos damos cuenta que lo que hacen es hacer un envoltorio, un kilo de estopa, para no decir otra cosa, para que nosotros estemos enredados, deshilachando eso. Y en eso estamos. Y es patético, porque las personas que caen en ese juego no terminan de entender que estamos jugando nuevamente al juego de ellos. ¿Y qué pasó ahorita? Con este referéndum revocatorio y hasta que se aprueben los plazos y toda la cosa, eso quiere decir que el régimen ganó un año y medio más. ¿Cuándo se supone que debería... ¿Cuándo se cumple el tiempo del...? Si es 2018, inmediatamente fue... De hecho, fue del 2018 al 2025. Al 23, allí, o al 22 realmente, debería hacerse este tema, 22-23. ¿En este año? No, en este año comienzan los trámites para hacer el proceso. Bueno, ya este año de lo que se va a hablar es de eso. Exactamente. El tema, este es el año... Revocatorio. Esta es la temporada revocatoria. Exactamente. Así como las temporadas de Netflix, literal, nosotros acabamos de pasar la temporada de las votaciones, que no son elecciones, vuelvo a decir, pasamos ahora la temporada del referéndum revocatorio, cual casa de papel. Sí, eso, y mientras tanto la gente pasando trabajo, por cierto que estábamos comentando, una niñita hoy de 7 años se murió ahogada tratando de cruzar hacia los Estados Unidos acompañada de su mamá. Se le fue de las manos a la mamá y se ahogó. Y entonces, porque mientras pasan todas estas cosas en Venezuela, la gente lo que busca es, bueno, ¿por dónde me voy? Claro, claro. ¿Hacia dónde me voy? ¿Por dónde salgo? Obviamente gente que no tiene pasaporte, que no tiene una visa para entrar aquí a los Estados Unidos, no tiene para dónde salir, no tiene cómo irse, pues busca esas vías y, bueno, terminan así, terminan en manos de un abogado inescrupuloso, terminan muertos en, todos estos muchachos que hacen delivery que han terminado muertos, el otro que terminó muerto en manos de un médico con mala praxis y así. Y mientras tanto, cuatro o cinco personas de una élite siguen beneficiándose en Venezuela porque es que además que las elecciones lo que son es un negocio. Exactamente. Un negocio de los que se beneficia el régimen y la oposición. Y esto va a seguir pasando y entonces esperemos que nosotros no pasemos al deshonroso primer lugar, inclusive sobrepasando a Siria o a Afganistán, precisamente estamos a punto porque la causa raíz no se resuelve. Entonces, mientras la causa raíz que está en Venezuela, que es una narcodictadura, un narcorrégimen y una pseudo oposición siguen allí cohabitando y siguen ocupando ese territorio junto con el ELN, las FARC, Esbolá, Jamás, etcétera, etcétera, entonces evidentemente no hay una solución, la gente sigue migrando. Y la comunidad internacional tibia como siempre, apoyando votaciones y dando comunicados nada más. Por cierto, ayer yo lo decía, yo apuesto este año a la justicia internacional, dije que yo como eslogan del 2022 para mí es el año de la justicia, si no se ejecuta o no se cierra el círculo de la justicia por lo menos si se abren los caminos y el caso de Alex Saab ya tiene su ramificación en Piedad Córdoba en Colombia, hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia ya citó a Piedad Córdoba por el caso de Alex Saab, yo creo que es afuera donde se va a hacer justicia. Sí. Y tú has desarrollado aquí en el programa bastante el tema de Piedad Córdoba. Bastante. La relación con Alex Saab y yo creo que este año llegan aquí, aterrizan aquí estos bichitos, así que por ahí nos van a venir las emociones. Vamos a ver qué va a pasar, cómo va a pasar y también estamos esperando al pollo carvajal, bueno, estamos esperando quiero decir a todos los venezolanos, a la escolta, a la enfermera, a toda esa gente. Exactamente. Así que bueno, vamos a esperar los comentarios de ustedes aquí para que Laura nos haga unos días. ¿A quién agárrate? Agárrate. Yo los puedo acompañar. Para que Laura nos acompañe. Bueno, con esto me despido esta mañana. Hoy teníamos una entrevista y lo voy aquí, lo voy a zapear porque como Sabina dice que yo soy una zapa. Hoy tenemos una entrevista con Psicovivir porque ayer se celebró un día que yo no sabía que existía. ¿Qué es? ¿Tú sabías que eso existía? El día más triste. El día más triste. El Blue Monday. El Blue Monday, yo no sabía que eso existía. Resulta que el tercer lunes de enero resulta que es el día más triste del año. Está decretado. ¿Cómo se puede decretar el día más triste? Desconozco. Entonces, habíamos invitado a Alberto Barrada y pues ahí se le olvidó, le falló la hora, etcétera. Era nuestro tercer segmento, pero yo no sabía que los días tristes se decretaban y no se sentían, ¿no? Pero bueno, es una cosa de estos tiempos. Gracias, Laura. Laura va a estar con nosotros unos días aquí. Con esto me despido. Hasta mañana.